¿Sabías qué? Esta es la polilla de halcón africana con cabeza de muerte. Sí, ya las polillas tienen mala reputación y son relacionadas a menudo con malos augurios. A esta en particular, su enorme tamaño, el dibujo de calavera en la parte superior y un zumbido agudo que emite al sentirse amenazada, la convierten en algo siniestro. Ah, y también pueden llegar a morder si se sienten amenazadas. Además, se considera que son las polillas más veloces del planeta. A pesar de todo, prefieren el néctar de las flores y la miel infiltrándose en las colmenas de abejas para robársela.